Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el vídeo de los 5 mejores momentos de Chris Froome en toda su carrera deportiva. El vídeo está editado por José Cycling, que ahí abajo tenéis su canal, y hemos decidido hacer este top 5. Por supuesto, queremos que en los comentarios nos pongáis qué momentos os han faltado en este vídeo. Y en el número 5 tenemos el Tour de Francia de 2016. En la etapa 8, coronando el puerto, Froome atacó en la bajada de forma inesperada y con un estilo peculiar consiguió una gran victoria. Y en el número 4 en Dauphiné, gran ataque de Chris Froome, que siguió Alberto Contador, una épica batalla que no pudimos disfrutar en el Tour 2014, debido a que se retiraron por caídas, donde vimos un gran ataque de Froome y una gran victoria para ganar esta Dauphiné. ¡Suscríbete al canal! 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 En segunda posición ponemos el momento en el Mont Ventoux en el Tour de Francia 2013, atacando a Alberto Contador y destrozándolo, cogiendo a Nairo Quintana, superándolo, y consiguiendo una victoria que le hizo afianzar este Tour de Francia 2013. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues este es nuestro top 5 de los mejores momentos de Chris Froome, déjame abajo en los comentarios si has echado en falta alguno de los momentos que a ti te impresionó O también si habrías cambiado el orden de nuestro top 5 También visita el canal de Jose Cycling que lo tienes abajo en el primer comentario y en la descripción del vídeo que hace vídeos muy buenos Y ahí arriba en la lista de reproducción te dejamos todos los vídeos que tenemos en colaboración en el canal Dani Pro Cycling y Jose Cycling Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por ver todos los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo